...consideren y veremos si algunos se atreven directamente a hacerlo. ...hacerlo de frente, entonces habrá que decirlo y exponerlo. Se tiene que exponer. ¡Never forget! ¡Never forget! La casa de los famosos cuatro. Roma explota contra Lupillo y de cierta manera le comenta que tenga valor para posicionarse detrás de él. Y si no se atreve, él mismo lo va a buscar en el sinceramiento. Pero, en ese momento, es Cristina quien le dice directamente a Rome que tenga congruencia. Está muy bien todo lo que está diciendo, suena picante e incluso podríamos decirlo, que ya queremos que llegue el momento. No obstante, Cristina comenta que al menos este enojo o esta decisión le dure mucho tiempo a Rome, ya que constantemente pasa una semana y se le olvida lo que dijo la semana pasada, haciendo alusión específicamente a que en algún momento no quería a Maripilli, la cancelaba, le cruzaba los brazos y bueno, para quien tiene memoria, incluso Rome se subió a la mesa, interrumpió la gala y ahora muy amigo de Maripilli. Por esa cuestión, rápidamente Cristina hizo alusión de que de cierta manera ahorita Rome está diciendo todas esas cosas, pero posiblemente la próxima semana cambie y esté otra vez dócil, a lo que le comentó a Cristina que realmente la única incongruente en esta casa es ella. Pero de inmediato Cristina se burló de él, haciendo la seña de las manos que siempre hace Rome en el posicionamiento, cancelando a las demás personas, no dejándolos hablar y cosas por el estilo, dándole a entender que realmente poco le importa lo que piense una persona, que cambia de ánimo tan rápido y también de opinión de una semana a otra. Así que dime tú qué opinas de todo esto. ¿Qué crees que pasa en el posicionamiento entre Rome y también Lupillo? ¿Y qué piensas de lo que dijo la participante Cristina? ¿Crees que tiene razón o no? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas. De ningún próximo video. Hasta luego.